Laura Escanes está viviendo unos días muy intensos. Este miércoles la influencer presentaba su primer libro, Piel de Letra, y hoy la modelo cumple 22 años, una fecha muy especial que llega en uno de sus mejores momentos tanto a nivel personal como profesional. Con la publicación del libro, Laura Escanes ha cumplido uno de sus mayores sueños, y es que siempre ha mostrado su pasión por la escritura y su deseo por formar parte de este mundo. A pesar de haber estado volcada en este proyecto un tiempo, la modelo y su marido Risto Mejide no pierden la oportunidad de escaparse siempre que pueden para disfrutar de momentos de ocio en pareja y en muchas ocasiones acompañados de Julio, el hijo de Risto. La pareja que se dio el Siquiero el año pasado vive en una permanente luna de miel. Ahora además han dado un paso más en su relación y se han mudado juntos a una nueva casa. Si antes era Risto el que ocupaba titulares, ahora es Laura la que tiene casi más fama que él. Tanto es así que en más de una ocasión la influencer se ha sincerado en redes sociales, afirmando o desmintiendo rumores que circulaban sobre su físico. Sin embargo, ni las críticas ni los rumores se empañarán un día como hoy, en el que seguro que la modelo soplará las velas rodeadas de todos sus seres queridos.